del plexo solar y que se vaya fibra natural estiramos como están queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy nos acompaña nuestra querida Nathalie, ella es nueva en nuestro canal por lo tanto le vamos a dar una bienvenida con una limpia energética con nuestro palo santo, el día de hoy lo tenemos en presentación cónica, lo que nos va a permitir limpiar su aura de manera circular voy a comenzar por el área de la corona, por el área de la cabeza muy bien retiro las malas energías saco alejo todas las cosas malas esa negatividad esas envidias nos acercamos al área del plexo solar ponemos énfasis y permitimos que él se vaya hacia arriba vamos por el otro lado de igual manera de forma circular que salga que se vaya y pongo mi mano alrededor de su aura y sacamos nuevamente cerca del plexo solar y que se vaya le pedimos al universo que traiga cosas nuevas cosas renovadas y que esta energía universal limpie a Nathalie muy bien sobre los hombros donde cargamos siempre peso que salga que se vaya perfecto perfecto muy bien vamos a comenzar ahora con una exfoliación de todo el cuerpito de Nathalie ya que estamos eliminando malas energías malas vibras también vamos a eliminar aquella piel muerta aquellas células que están obstruyendo el cuerpo de Nathalie vamos a bajar un poquito hasta ahí muy bien y para esto voy a ocupar un exfoliante de tierrita natural con un poquito de crema y vamos a colocar lentamente vamos a comenzar por el área de los hombros y el cuello un poquito ahora voy a tomar un guante exfoliante vamos a lentamente ir retirando la piel muerta la piel muerta muy bien muy bien este guante también es de fibra natural para que no lastime la piel perfecto perfecto inmediatamente podemos ver como la piel queda brillosa rejuvenecida muy bonita vamos por el otro lado muy bien vamos con el otro hombrito de igual manera voy a retirar un poquito voy a tomar mi exfoliante y lo voy a aplicar lentamente todo es natural artesanal con fibras naturales para no lastimar y dañar la piel tomo nuevamente mi guante exfoliante con suaves con suaves masajes vamos retirando exfoliando lo hacemos de manera delicada lo hacemos de manera delicada y podemos ver nuevamente como la piel queda muy lisa muy interesa al tacto perfecto vamos a subir y acomodar muy bien muy bien vamos con el área de la espalda de igual manera es importante exfoliar el área de la espalda tomo mi exfoliante lo voy colocando en la espalda alta en la espalda media y en la espalda baja en la parte central y voy a esparcir en la zona en la zona en la zona alta en la parte media y nos dirigimos hacia la zona baja de la espalda alta ocupamos un poco mas intentamos llegar hacia todo vamos por toda la zona de la espalda vamos por la zona media del otro lado tambien y terminamos con nuestra navaja perfecto voy a tomar ahora mi guante de exfoliación y vamos a empezar con el área central y movimientos leves los laterales en la zona central y en la zona baja al igual que el momento de retirar la energía negativa del cuerpo lo hacemos de manera circular al retirar al retirar células muertas bien muerta tambien lo hacemos de manera circular bien 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 mal eliminamos esa capa superficial muy bien retiro los excesos perfecto vamos pues con la parte de atrás de sus piernitas tomo mi exfoliante y lo coloco en esta zona donde suele acumularse piel muerta lo vamos soltando en todo el área muy bien tomo mi mante expareador y de manera circular vamos lentamente eliminando esta exfoliación incluso me ayuda a mejorar la tonalidad de la piel debido a que aquellas héroes que tenemos en nuestra piel muerta también opaca y hace que el tono de nuestra piel sea dispareja muy bien voy ahora voy ahora al área de los pies con un poquito de aceite vamos a relajar en esta área vamos a ocupar aceite únicamente únicamente para relajar un poquito el área de los pies voy a comenzar por sus talones y lo que es lo que es lo que es no es lo que es Muy bien Vamos suavemente por el área central Y el área interna Voy a estirar un poquito Hago un poquito de presión Presionan el centro de sus deditos Muy bien Vamos por el otro de igual manera Estiramos Bajamos Y hago una leve presión En el centro Y por último presiono lentamente En el centro de nuestro pie Ya que la reflexología se encuentra posada aquí Y esto alivia muchas otras partes del cuerpo Muy bien Voy a tomar aceite Para masajear las piernitas Luego de la exfoliación Pues con esto hidratamos también un poquito Siempre Luego de exfoliar Tenemos que hidratar La zona Y aprovechamos Para relajar también Las piernitas Que suelen cansarse En esta zona Con un poquito de presión Donde suelen darse Cimbrones O calambres La exfoliación evita también Con la celulitis De nuestras piernas Con vibraciones También También Esto hace que nuestra piel Se reafirme Muy bien Muy bien Muy bien Aquí sentimos un poquito de tensión Vamos a estirar Sentimos aquí Y estiramos Y estiramos De igual manera En la de acá No encontramos Ningún Cimbrone Ninguna tensión Acumulada Por lo tanto No necesitamos Estirar Tanto Muy bien Un poquito de vibraciones De vibraciones De vibraciones De vibraciones Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Para finalizar Con nuestra Isolación Corporal Voy a colocar En el pleizo solar Voy a colocar En la zona abdominal Y voy a colocar En el área del ombligo Y aquí Voy a exparcirlo Desde la zona abdominal Hasta las costillas Desde el ombligo Hacia la cintura Desde el ombligo Y todo el área del pleizo solar Hacia abajo Muy bien Muy bien La zona del abdomen Por lo general Es una zona Que olvidamos mucho Cuidar Exfoliamos Exfoliamos Muchas áreas De nuestro cuerpo Y nos olvidamos De esta área Aquí también Hay mucha piel muerta Y es necesario Que lo exfoliemos Así que Tomaré Mi guante De igual manera Y lo haré Suavemente Recuerde Que la exfoliación Tiene que ser suave No necesitamos Imprimir Mucha fuerza O hacerlo De manera agresiva Ya que así Solamente Lastimaremos Nuestra piel Lo importante Es Únicamente Eliminar Esta capa superficial Que está muerta Y dar paso A una nueva Capa de piel Renovada Perfecto 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 muy bien voy a eliminar los residuos para seguir como un masaje para el masaje voy a comenzar colocando crema en el área abdominal y de aquí vamos a realizar un sol porque realizamos este momento un sol pues bueno estamos en la época de Leo y Leo esta regido por el sol por el fuego por lo tanto quien nos va a proteger quien nos va a cuidar en esta era en este momento es el sol si ya que es la primera vez de Natalie aquí realizándose una limpia energética también vamos a pedirle al universo a lo mas alto del universo desde el área de su plexo solar que la proteja que el astro sol cuide de ella vamos a pedir que esta energía muy amarilla esta energía muy dorada de toda esta época de este solsticio cuide a Natalie y porque lo hacemos desde el ombligo pues ustedes saben que en esta área se recoge la energía así que lo vamos a estabilizar con energía buena con energía de luz una energía de fuego poderosa que cuide sus emociones que proteja el área vital y vamos a pedir también que se lleve todas las cosas malas negativas que ella tenga en este cuerpo y que esta temporada de sol solamente le de luz y le de brillo en su vida masajea un poquito el área abdominal pequeños toques recojo también la energía y la suelto muy bien para finalizar vamos a armonizar el cabellito de nuestra querida Natalie vamos a cepillarlo vamos a dejarlo muy bien peinado vamos a colocar energía positiva también en el cabello y vamos a sacar esas cosas malas que él absorbe ya que él es nuestro escudo protector el que nos cuida el que recepta aquellas cosas malas que vienen hacia nosotros necesitamos siempre mantenerlo armónico descargado de energía de energía muy bien vamos por el otro lado le agradecemos y le pedimos que nos siga cuidando que atraiga cosas buenas gracias muy bien mi querida Natalie abrimos nuestros ojitos espero que esta relajación les haya gustado mucho que la exfoliación con arcilla pues también sea una opción para ustedes en su casa para que ustedes cuiden de ustedes de su piel y también de sus energías nos vemos la siguiente ocasión que la próxima nos vemos que la próxima